México y al mundo, y pues yo creo que tiene mucho más implicaciones que simplemente salir a la calle y que vean que traes puestos, ¿no? Bien, la tercera parte de la conferencia, como ya lo habíamos anunciado, pues como círculo de estudios sobre su cultura japonesa en México. Les voy a platicar un poquito la historia de este círculo que, bueno, justo ahora está cumpliendo algo así como en el mes de septiembre de 2010, Álvaro Hernández Hernández, que hace un momento lo mencionaba como parte de la Escuela Antropología de Historia, decide ir a hacer una beca con sus propios medios, en ese momento no contaba con una beca ni con ningún apoyo, había estado aprendiendo japonés y sobre todo, bueno, aprovechó también la estancia de mucha población estudiantil japonesa que pasaba por la ENA en aquellos años. La ENA siempre ha sido como un receptáculo de muchas nacionalidades, de muchas culturas, entonces por aquellos años pues había mucha gente que venía de Japón a hacer una estancia o a estudiar carreras completas. Y Álvaro siempre socializó mucho con estos visitantes de Japón. Entonces, cuando él llega a Japón, pues ya maneja, digamos, en un buen porcentaje la lengua. Para septiembre de 2010, él ya tiene un rato en Japón, invita al doctor Yui Kiyomitsu, que es profesor de Sociología, que ha adscrito a la Escuela de Humanidades de la Universidad de Kobe, a conformar este grupo y a su servidora. En la ENA, pero también en el Instituto Politécnico Nacional. En la red, primero un grupo de estudios, porque en Japón decía él que no le creían que en México el fenómeno fuera tan grande. Hasta que logran hacer una red de relaciones con estudios, que el fenómeno no solamente es grande en México, sino en gran parte del mundo. De ahí, unos meses después, aparece Laura Quilos Castillo, que aquí está, que en ese momento estaba haciendo su tesis sobre cosplay. Y nos propone la idea de tener un grupo de investigación, de poder hacer intercambios. Claro que, bueno, no contamos con el financiamiento como quisiéramos, realmente, para poder tener un contacto más directo. Pero sí, la idea, pues, era escribir juntos, tener un blog, empezar a hacer como esta bústica de gente interesada en la temática. De pronto, pues, hacer un estudio internacional, que fue una encuesta que se hizo por ahí a seguidores de estas corrientes. Y, posteriormente, pues, nos dimos a la tarea por varios años de buscar a algunos otros integrantes. Actualmente, pues, ya hay otras personas que han llegado, que, bueno, hemos descubierto y que han llegado en el paso, que nos han recomendado. Por ahí está Jorge Salvador Anaya, Alejandro Gutiérrez Lizardi, Karina Juárez. Todos ellos, pues, ya tenían un acercamiento académico al tema, como temas de investigación de tesis. Y, lo que encontramos aquí, pues, fue un espacio muy rico, porque también nos permitió, para el 2012, a los que estábamos en ese momento, bueno, yo como representante, asistir a este encuentro, al Cuatro Encuentro Internacional, la Conferencia Manga Awards, donde asistió gente, pues, de muchos países del sureste asiático. Había gente de Indonesia, había gente de muchísimos países. Nunca había yo conocido a alguien de Vietnam, por ejemplo. Había gente de Oceanía también. Solamente un norteamericano y yo. Había gente de Italia, de Grecia, de muchísimos lugares. Entonces, fue muy interesante ver qué se estaba produciendo en cada uno de estos países, porque la idea era como mostrar un panorama muy general, y después, pues, centrarse en algún tema en particular. ¿Cuáles eran las temáticas o los dominios? Bueno, ese fue un primer acercamiento. Después, una fase en que empieza a buscar nuevos adeptos. Siempre se mantiene en contacto con gente. Entramos en contacto con gente de El Salvador, con chilenos, con gente de muchas otras latitudes. Pero, digamos que un momento importante de consolidación, pues, se da en diciembre del año pasado, cuando se mete un proyecto al Fondo de la Amistad México-Japón, y se recibe un apoyo, que, bueno, obviamente teníamos que tener una base institucional de recepción, y garantizar que el profesor... Fue mucha labor que hizo Laura en ese momento, en la parte de... ...en la ENA, en la UNAM, en el Colmex, con la gente de estudios de Asia y África. Y también una presentación en la Cineteca, que eso, pues, también nos permitió que no solamente nos cerráramos al ámbito académico, sino que mucha gente que también participa de esta cultura pudiera tener acercamiento con este investigador, que es un investigador, pues, muy reconocido en el ámbito académico en Japón y en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, esa fue una experiencia muy rica para el círculo. Sin embargo, a raíz de esto, pues, también empezaron a surgir de diciembre para acá una serie de compromisos, que, bueno, aquí no voy a situar todos, pero que han sido muy importantes para conocer qué estamos trabajando cada uno de nosotros, hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos y, pues, establecer misiones, visiones y todas estas cuestiones que se crean cuando uno está conformando un círculo académico. Por ahí hemos tenido ya contacto con la Embajada de Japón, hemos tenido ya contacto con la Asociación México-Japonesa y algunas otras entidades. De hecho, bueno, descubrimos que había un círculo coreano, por ejemplo, de estudios. Estaba, también tenía base en la ENA, que eso también, pues, nos llamó mucho la atención. Tenemos la idea de que conocemos también un grupo que está trabajando en cuestiones de China. Entonces, queremos formar parte de esa red Asia-Pacífico. Hay una publicación por ahí en la que próximamente estaremos participando. Entonces, bueno, hay un proyecto que si bien se siente todavía... ...nacional de investigadores sobre el tema y podamos en algún momento, pues, también conseguir ciertos recursos para poder movilizarnos, catalogar los trabajos de investigación, las tesis, porque finalmente, pues, nosotros estamos ahí por amor. Muchos tenemos nuestros trabajos, nuestras clases, nuestra forma de sobrevivir. Sin embargo, pues, un interés que nos mueve a todos y que vemos que se siente en todas estas trabajos e investigaciones, pues, es justamente la visión por los temas. Entonces, eso es lo que nos mantiene juntos hasta este momento. Y, pues, la idea del círculo es seguir creciendo. Bueno, antes de las gracias, hago un cierre conclusivo. Y, bueno, lo que podemos decir aquí es que la cultura otaku es una forma de identidad juvenil que se manifiesta en distintas latitudes. Que parte de Japón, sí, pero que, pues, ha tenido esa recepción en distintas latitudes. Estamos hablando de una distancia física de más allá de 11.300 kilómetros. Pero esto ha logrado espacializarse de manera simbólica. De manera religiosa asisten a magnas convenciones que se van realizando de manera recurrente. También, conforme pasa el tiempo, pues, se pugna por la apertura de nuevos espacios de interacción. No solamente las convenciones, pues, tendrían ese papel del efímero, ¿no? Sí, repetitivo, como esa cuestión repetitiva. Lo que requieren todos estos grupos, pues, es encontrar espacios cotidianos donde puedan, no solamente consumir mercancías, sino intercambiar conocimientos, difundir sus propias contribuciones personales como parte de este hibrilismo cultural. Son distintos los elementos que esta cultura otaku, en los que esta cultura otaku se despliega. Ya hablamos un poco de los grupos, para poder imaginar y soñar esta cultura que viene de un país lejano. Y, a pesar de que muchos de los adeptos de esta cultura, por cuestiones económicas, han creado como toda una cartografía imaginal, que les permite, de alguna forma, vislumbrar tradiciones, saborear la comida, hacerse familiares con los cañes, cantar en el idioma japonés, no sé si sabemos siempre lo que dice, pero bueno, por lo menos repetimos las canciones, este, y hasta adoptar muchas veces un sobrenombre. Entonces, todos estos jóvenes mexicanos adeptos al otaku, está aconteciendo en el otro lado del mundo, diferenciando entre una gran diversidad de estilos y de tendencias, y sobre todo, pues, eligiendo lo que más se adapta, o sea, porque para todo hay, ¿no?, para todo, este, existe un nicho de gusto, ¿no?, de afición. Entonces, bueno, si a cualquiera de nosotros nos gusta el yaor, pues, hay un mundo que explorar ahí, hay muchos otros mundos al que le gusta el gorro, pues, también es todo el mundo. Entonces, es un mundo que comprende, a su vez, muchos mundos. Y cada quien le interesa tanto para vivir en él, para vivenciar esta parte, para imaginarlo, o, en el caso de lo académico, para estudiarlo. Y bueno, yo hasta aquí, ahora sí, dejaría la presentación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la... Si alguien quiere participar, levante la manita. Gracias. Gracias a este círculo. Mi pregunta es, ¿cómo se puede uno acercar a este círculo? ¿Cómo puede uno establecer vínculos académicos? Porque, efectivamente, en mi caso estoy haciendo mi tesis doctoral sobre la introducción del manga en México en la década de... ...de los mexicanos. Entonces, nadie de mis compañeros trabaja manga y de repente... O sea, me parece... ...y me gustaría, bueno, pues, acercarme. Considera de parte. Porque, bueno, realmente lo que requerimos aquí, pues, es mucho... ...está inmersa en el tema, entonces, pues, creo que hemos ido avanzando juntos, también conociéndonos. A veces, pues, solamente sabíamos que alguien estaba interesado en eso, pero no sabíamos ni siquiera que trabajaba. Entonces, afortunadamente, pues, ha salido un calendario de actividades impresionantes, ¿no? Que no nos damos, por lo menos de diciembre para acá, abasto en presentaciones en distintos espacios. Y entonces, lo que hemos, hemos estado definiendo también muchas cosas. Posiblemente, en pocas semanas tengamos reuniones periódicas para acordar cuáles van a ser los siguientes. ...pasos, pues, es encontrar justamente foros para exponer lo que cada quien está trabajando. Pero queremos armar el repositorio. Allá en Japón, pues, están... Álvaro está muy atento de nosotros, entonces... ...si nosotros tenemos una idea que puede... ...de la sesión, nos dejas tus datos y... ...y ya estamos en contacto desde ahora. Bueno, yo un comentario y una pregunta. El comentario es que, si bien tienen todo este reservorio de ochenta y tantas tesis, creo que un enfoque más correcto sería la resistencia que han tenido los asesores de tesis para recibir este tipo de temas. Porque hay que recordar que las tesis que al final de cuentas llegan o se conforman, son siempre, tienen que pasar por la barrera del asesor. Y a veces es una barrera que no se puede superar por más intentos que haga luego el alumno. Entonces, yo creo que más que una evolución de las tesis o los temas, es una muestra de una evolución de los asesores y de la pérdida que ha tenido la academia al tema. Entonces, sería interesante saber cuántas se propusieron y... ...tema que ha ido teniendo mucho... ...mucho aumento. La pregunta, ahora sí, que yo esperaba medianamente escuchar la hora, la respuesta era... Yo creo que el gran tema de investigación, sobre todo, para ustedes que están en este círculo, es el... ...que una cultura tan ajena a la mexicana como la japonesa, tan separada, tan distante, en idioma, en territorio, en geografía, en tantas cosas, haya logrado crear un nicho tan, tan importante en la población no solo mexicana, sino latinoamericana. Y desde hace tanto tiempo, y sobre todo, que mi generación, que ya no somos jóvenes, creíamos que íbamos a ser la única generación otaku, y estamos viendo... ...de todos otros fenómenos culturales y contraculturales, esto parece ser que está... ...se está perpetuando hipergeneracional. Entonces, yo creo que eso sería un gran tema de estudio para... ...para ustedes, y es... ...con mucho gusto yo les ayudo con cualquier tema... ...este, legal. ...siempre, siempre sirven... ...siempre necesitamos de uno. Creo que es muy interesante esto que... ...que mencionas... ...aquí, bueno, la lucha no solo... ...y depende también... ...o en el Centro de Educación Superior. Por ejemplo, en la ENA, teníamos un esquema muy cerrado. O sea, no solamente era pasar por la vista dura del director de tesis, sino bajo un dictamen... ...lectora o lectora o de lector, que se supone elegido por el área de investigación, pero que no siempre era especialista en el tema. Entonces, si veían un trabajo como este, se lo mandaban a alguien que se consideraba juvenólogo, pero no necesariamente ese juvenólogo era afín a esta temática. Entonces, en muchas circunstancias, por ejemplo, bueno, yo veo el trabajo de Álvaro, que es el que hemos tenido más cerca y como referente... ...el primer dictamen que se le hace es que la tesis está bien, algunas indicaciones conceptuales, pero había que quitarle 150 coartillas... ...porque era muy extensa. Y de hecho, la primera persona que hizo el dictamen, después se va a este dictamen a cotejo para ver si se hacen los cambios... ...dijo, yo le hago el dictamen, pero ya no me lo manden a cotejo, ya no quiero volver a leer. Hubo que buscar un segundo lector. Entonces, sí creo que existe apertura. Si se dan cuenta, una de las cosas que señalaba en algunas caras, a los comunicólogos no les cuesta tanto trabajo. No es lo que haya también profesores académicos que sean muy cerrados a algunos temas, pero en muchas temáticas los comunicólogos no... ...mucho tiempo, ¿no? Ese es un gran problema. Sí es una lucha con los asesores y creo que todavía siguen siendo muy pocos los que están dispuestos. Ahora viene un segundo problema. Ya te dirigieron la tesis, pero la tienes que presentar frente a sinodales. Y consigues sinodales que estén... ...y como las desarrollan, entonces es un embrollo. Y sobre lo segundo, pues creo que nuestros vínculos con Japón siempre han estado ahí. Después viene la parte como diplomática y todo eso, el acercamiento de México con Japón, pero sin embargo, bueno, por ejemplo, la escuela o las escuelas de artes marciales llevan muchos años en México. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? La comida entra un poquito después, ¿no? Pero hay muchos elementos de la cultura japonesa que no le son ajenos a los mexicanos, más allá del manga y del anime. Hay muchos elementos que están permeados dentro de nuestra cultura. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer dos preguntas. La primera. ¿Qué realmente significa la palabra otaku? Y quisiera saber si los otakus se llevan con... Gracias. Gracias. Bueno, de otaku hay varias significaciones. De hecho, bueno, está katana otta, wota, en general, bueno, tendría que ver con justamente algo muy infantil. De hecho, ¿no? El tener una afición en gran sentido. Había otras significaciones. Una era esta. La casa de K. Sí, pero básicamente sería... ... ... ... ¿Cuál es el territorio? ¿Cuál es el territorio? ¿Eran dos, me dijiste? Ah, pero es que creo que iba a ser otra, además. Este, la otra era, este, que si los otakus, este, pueden que... Por las culturas, las culturas como la gótica y los tomos. Claro que sí. De hecho, bueno, la música es como un punto de reflexión. Hubo una conferencia, cuando estuvimos la semana antepasada, realmente no nos pudimos quedar, pero vemos que muchos, incluso con el metal, te puedo comentar... ...de los años 80, 90, en Japón, un grupo de heavy metal que se llamaba Lautness. Ellos hacen... ...de tocar heavy metal, ¿no? Y muchos grupos, incluso Marty Friedman, que es un guitarrista que tocó en Meredet, hace algún tiempo, también metal. Él hace música ahora para muchas animaciones. Entonces, sí hay una relación. Finalmente, bueno, parece que es un saco donde caben muchas de estas culturas diferentes, ¿no? O alternativas, o emergentes. Bueno, otra pregunta, no sé si se fuera. Es acerca de la serie de escapó de policías a... ...de policías a... ...como... ...de policías, se dio a conocer, pero... ...creó legiones de paz en México, porque... ...fue muy poco vista y no le dieron tanta publicidad. ¿Cómo logró decir que escapó de México? O sea, yo no la he seguido, pero bueno, no sé si alguien quiera contestar del círculo. Sí, los del círculo no la han seguido tampoco, entonces... ...porque hubo muy poca publicidad también. Pero, no sé si... No sé exactamente el caso de Escaflón, pero... ...es por mera suerte, porque... O sea, Japón empieza a exportar sus productos como algo fortuito. Es decir, ellos producen estas narrativas en el manga y en el... ...este... ...pues nos van a comprar los estadounidenses los derechos para transmitir, ¿no? ...ah, bueno, ahora México quiere tales serios, ¿no? Entonces, es un poco fortuito también, por eso yo pienso que no hay tanta publicidad, ¿no? Y como tú sabrás, cuando empieza a haber este... ...este boom dentro de las... ...de... ...dejan, ah, bueno, a las 7 de la mañana, los sábados, voy a ver a alguien, ¿no?